Tras recuperar el liderato general en el torneo de apertura 2012, los Diablos Rojos del Toluca se disponen a mantener protagonismo también en la Copa MX, cuando esta noche en punto de las 19 horas visiten a los rayos del Necaxa, en duelo decisivo por los cuartos de final. Los choriceros viajaron con plater completo a tierras hidrocálidas, donde el objetivo es clasificarse a las semifinales, aunque no se confían, pues saben que Necaxa tiene argumentos para complicarlos, pese a ser un equipo de la división de ascenso. Me dice que la intensidad está muy alta y que los equipos de primera A están cerca, no hay tantas diferencias como antiguamente se pensaba. La única baja del equipo es la del zaguero Diego Novaretti, quien sigue sin integrarse al equipo escarlata, pues atiende problemas personales, un permiso especial que se extendió para esta semana. Tras el partido de cuartos de final en Aguascalientes, los Diablos Rojos viajarán a Guadalajara, donde se mantendrán concentrados hasta el próximo sábado, cuando enfrenten en el Estadio Jalisco a los rojinegros del Atlas. Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.